La vecindad, ubicado en la calle 67 número 801, un restaurante que ofrece un ambiente lleno de alegría a la hora de disfrutar de la comida mexicana. Tacos, burritos, quesadillas y mucho más. Lunes a jueves de 12 del día a 9 de la noche. Viernes y sábados 12 del día a 10 de la noche. La vecindad, calle 67 número 801.